Somos más, que Dios bendiga a ese bebé que viene. Qué bonita nuestra criatura, cuidado, te empacó el segundo. Mi mamá me dijo, ¿tú puedes creer que yo ahorita mismo estoy muy nerviosa? En este momento nosotros estamos protegiendo todo lo que ella está decidiendo hacer, ¿no? Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, conocida en la industria musical como Evaluna Montaner, podría estar embarazada por segunda vez, o por lo menos esto especularon sus fanáticos. A pesar de que hace poco se rumoraba que la cantante y su esposo Camilo estaban teniendo fuertes contratiempos matrimoniales, ahora se asegura que ella está esperando a su segundo bebé. Pero, ¿por qué es esto? Recordemos que en abril del 2022, la joven pareja le dio la bienvenida a su primogénita Índigo, quien está a nada de cumplir su primer añito de edad. Aunque han preferido no mostrar su carita en redes sociales, continuamente dejan ver su cuerpecito, y parece que están disfrutando al máximo el ser papás. Así que, ¿acaso ya estarán listos para tener otro baby? La cantante de 25 años de edad subió a su cuenta de Instagram un video en el cual podemos ver que está bailando el tema Miami de sus hermanos, Mao y Ricky Montaner. En el audiovisual, la intérprete lleva un pantalón holgado y un crop top blanco, aunque parece que no hay nada de especial en dicho video. Sus fanáticos no tardaron en escanearlo poco a poco y compartir una teoría. Los fanáticos de la hija de Ricardo Montaner señalaron que Eva Luna podría estar embarazada. Algunos usuarios no estuvieron tan de acuerdo con la posibilidad de que Eva Luna esté embarazada nuevamente. En otra serie de respuestas, bajo el clip en cuestión, un internauta preguntó, ¿está embarazada? Pero varios de ellos le respondieron diciendo, no está embarazada, es la pancita que queda después del embarazo. Aunque algunos apoyaron la teoría de la barriguita posparto, predominaron los comentarios con la teoría de que ella está en la dulce espera. Recientemente, a través de sus historias en Instagram, Camilo apareció abrazando a Eva Luna y le dijo, ¿Será que desde entonces ellos ya estaban trabajando en darle un hermanito o hermanita a la pequeña Indigo? En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un carrete de fotografías. En la segunda foto aparece tocándose el vientre, aunque también incluyó algunas fotografías con Camilo y su bebita. En la descripción agregó, me está gustando el 2023, ¿pero acaso le está gustando porque está esperando a un segundo bebé? Por ahora la identidad de Indigo es una de las incógnitas que llama la atención de todos los fanáticos de Eva Luna y Camilo, quienes evitan mostrar a su hija desde su nacimiento. Todo fluyó bien hasta que hace unos días, se dio a conocer a una imagen en la que se vio por primera vez el rostro de la bebé. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.